Desde el año 1993, aunque ya este grupo tuvo otro nombre anterior que se llamaba Colón Viderio, y entonces al fallecer el que creó el grupo, nosotros nos dimos a cambiar el nombre para poder pasar a la empresa. Pusimos el nombre de un ínmulo que sacó el compañero Felipe Tartagulli, que era el director de... Entonces, me hicieron, como es que se dice, director de Ferla del Caribe, le pusieron Ferla del Caribe, porque eso habla de muchas cosas. Ahora pensamos y creemos que esto le ha gustado y le ha gustado a todo el pueblo o a todo el país. Esa es la idea, nosotros que nos perdonen si nos hemos puesto nerviosos o algo así, pero bueno, no es costumbre tampoco estar en entrevistas de este tipo. Y esperamos que tanto ustedes con las proyecciones que tienen de promoción con el grupo o los grupos de nuestro país, el de nosotros lo hagan también igual y que esto le llegue a todo el país y fuera del país también con la aceptación que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.